La Policía Nacional, a través de unidades de grupos de carabineros de protección ambiental, lograron rescatar un oso hormiguero que estaba deambulando por el municipio de San Bernardo del Viento, Departamento de Córdoba. El procedimiento lo ejecutaron en el sector conocido como Playa Venado, tras la alerta de la comunidad hacia los uniformados que se desplegaron a la zona costanera a realizar el rescate del animal. La Seccionante Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Córdoba realiza la aprehensión material preventiva de un oso hormiguero, el cual es entregado por la comunidad del municipio de San Bernardo del Viento. El animal será dejado a disposición de las autoridades ambientales CATCBS de Montería Córdoba para su valoración y pronta recuperación. Posteriormente, el oso será reintegrado a un sitio apropiado a su forma de vida, donde no corre peligro de ser atacado. Desde la policía elevaron un llamado a la ciudadanía para que contribuyan a la preservación de las especies de flora y fauna.